hola mis gloriosos líderes vamos a hablar de vibraciones porque todo en el universo se comunica por medio de estas onditas onduladas esas vibraciones ahora te das cuenta que todo realmente es comunicación no porque a mí me encanta la comunicación y estoy muy conectada con esa forma de vivir de poder siempre expresarse no todas las almas necesariamente requieren de una expresión mediante cual están vibrando tienen otras formas de vivir de estar aquí en un cuerpo físico de expandirse porque a eso vino el alma que a vivir experiencia terrenal pero en mi caso yo soy de expresión por tanto de comunicación desde que tengo uso de conciencia te cuento y hoy día también enseño comunicación efectiva y afectiva a las personas porque afectiva porque sin una comunicación que toque tus fibras internas que realmente mueva tus emociones es decir emoción es afecto sin una comunicación que mueva tus afectos que son tus emociones no puede ser tampoco efectiva comunicación efectiva para mí siempre va de la mano con que es al mismo tiempo una comunicación efectiva bueno y por eso últimamente ves que estamos hablando de los estados de conciencia de saber permanecer en un estado elegido el cual nos va a dar el resultado que sí queremos vivir o el estilo de vida no sólo un resultado porque si aprendes a manifestar un resultado aprendes a manifestar todo en tu vida mediante esa maravillosa herramienta que tienes la mente pero tu vibración comunica mucho todo se da por medio de vibración todo es esa esa comunicación en el universo en el todo en la totalidad donde todo es como una red y todos estamos interconectados interrelacionados entiendes a nivel energético entonces realmente te he estado compartiendo que hay que saber permanecer mediante creer que eso que yo asumo ya es un hecho sin mirar atrás sin mirar a los lados como caminar por la cuerda floja cuando yo decido algo con esa contundencia con ese poder de decisión únicamente tengo que mirar el objetivo pero jamás desconectar de él tanto tampoco jamás desconectar con el ser divino dios creador de mi mundo que yo estoy consciente de que yo soy por eso es súper importante siempre manejar bien el autoconcepto practicar los ejercicios en silencio que te he ido enseñando con yo soy son tan sencillos que te parecen algo a veces incrédulo sin embargo es poderosísimo siempre conectados con el propósito con el objetivo que viene de ese propósito externo tenemos siempre un propósito mayor más grande que todo que es el propósito interno cuál es tu propósito interno tu objetivo o propósito externo siempre va de la mano con el propósito interno pero el resultado ese ese objetivo a nivel exterior siempre va a depender de cómo tú comunicas qué vibración tú emites y eso va a definir un permanecer en ese estado de consciencia que te da el resultado efectivo no a